Buenos días, doctor. Bienvenido. ¿Cómo me lo trata el clima? ¿Cómo está? Buenos días, Marjorie. ¿Cómo estás? Bueno, el clima nos trata, tú sabes, como nos trata el invierno, arropados. Pero aquí vamos. No, han subido las temperaturas un poco. Aquí en Miami tenemos un clima bien rico, bien sabroso. A veces uno tiene que usar chaqueta y todo, aunque lo llamen exagerada. Pero bueno. Doctor, ya empezaron los televidentes a plantearnos sus preguntas y nos está preguntando una persona cuán atrasadas están los procesos de asilo y los TPS para los venezolanos. ¿Cómo va ese proceso? Mira, sí, los casos de asilo están siendo supuestamente evacuados a dos meses después que una persona lo introduce. Sin embargo, hay retrasos también en esa materia. Tenemos casos introducidos que ya van por el cuarto o quinto mes y no los han llamado para entrevista. Los casos de TPS están empezando a verse aprobaciones nuevamente después de que pasamos básicamente noviembre, diciembre y parte de enero paralizados. Ya están volviendo a salir aprobaciones de TPS. Qué bueno. Y nos vuelven a preguntar el caso de la visa de estudiante. Doctor, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué persona califica? ¿Cuánto debería tener en su cuenta bancaria? Sí, mira, la visa de estudiante es un recurso que se está utilizando bastante para aquellas personas que desean estar un poco más tiempo acá en Estados Unidos. Perdón, perdón, en Estados Unidos. Mira, los requisitos son los siguientes. La persona tiene que ir a un instituto, conseguir un programa que lo acepte como estudiante internacional, luego presentarle a ese instituto la cantidad de dinero que se considera necesario. Cada instituto tiene sus propias cantidades de dinero. No hay una regla fija para esto. Así que la persona cuando vaya a esta organización debe preguntar cuánto dinero necesita. Y después de eso, la organización, el instituto le va a dar una planilla que se llama I-20 y con eso el aplicante puede solicitar su cambio de estatus junto con corroboración de que tiene una residencia permanente en el extranjero. Esos son los requisitos. Doctor, disculpe la interrupción. ¿Esa visa se puede conseguir a través de un gestor? Porque yo veo que en las redes sociales, por ejemplo, hay personas que ofrecen estos servicios. Bueno, mira, las escuelas nos ofrecen, nosotros los abogados también podemos representar a los aplicantes en este tipo de proceso. Siempre es bueno guiarse de personas que saben, ¿verdad? Los abogados de inmigración son los más, las personas ideales para este tipo de proceso, ya que te llevan de la mano hasta el final de todo este asunto migratorio. Y, bueno, hay ocasiones en donde el gobierno te puede solicitar evidencias adicionales y un abogado va a saber cómo resolver esto. Doctor, antes de venir al programa, un familiar me decía que si puede solicitar una visa de estudiante para estudiar aquí gastronomía, ¿tiene que ser estudios académicos formales o puede ser para otras áreas? No, mira, puede ser para otras áreas. Esas son las visas vocacionales, conocidas como las visas M, ¿ok? Y esas visas también son para atender programas, ya no son los programas para completar un programa académico, sino es un programa vocacional. Gastronomía estaría en uno de estos programas. Y, claro, la visa sería diferente, sería una visa M. Ok, doctor, ¿me podría aclarar, nos pregunta un televidente, cuál es la diferencia entre una visa de inmigrante y una visa de no inmigrante? Sí, claro, mira, una visa de inmigrante es para una persona que va a venir a Estados Unidos a vivir permanentemente, una persona que viene a quedarse como residente permanente. Una visa de no inmigrante es una persona que viene a Estados Unidos con una finalidad de un propósito y luego de cumplir ese propósito se regresa a su país de origen. Doctor, esta pregunta está un poco complicada, creo yo. Un venezolano común nos dice, yo soy un venezolano cualquiera, un ciudadano de a pie. Quisiera emigrar a los Estados Unidos, pero no tengo para optar una visa de trabajo, ni quiero pedir asilo, tampoco tengo una habilidad extraordinaria. Bueno, mira, son casos complicados, es verdad. Para emigrar a Estados Unidos, si una persona no tiene ningún tipo de contacto con el país, o sea, no tiene un familiar, no hay un trabajo, calcula. El gobierno plantea una inversión, ¿verdad? Que la persona venga con una inversión, y esa inversión mínima es 900 mil dólares, ¿ok? Entonces, sí, es algo... ¿Es fuerte? Es fuerte, no es sencillo. No hay un mecanismo que a esta persona uno le pueda decir, quiera, venga a Estados Unidos y quédese. No existe un mecanismo de que... La única manera es que la persona venga con una visa de turista, aquí haga un cambio de estatus a estudiante, y en el transcurso de este viaje migratorio, pues consiga una vía adicional para quedarse, o sea, que se case con un ciudadano, una ciudadana americana, o consiga una oferta de empleo. Doctor, mucha gente me ha preguntado, cuando sabe que vamos a tener esta sección, este segmento el día de hoy, que cuál es la diferencia entre un abogado y un paralegal, porque algunas personas que están interesadas de pronto quieren ahorrarse un poco de dinero porque no tienen la capacidad, y me dicen, Mario, ¿es seguro hacerse esto, el proceso a través de un paralegal? ¿Lo recomiendan? Bueno, mira, es buena pregunta, porque el paralegal, aunque te va a ayudar a ahorrarte un dinero, ¿verdad? No va a poder representarte legalmente ante USCIS, ante la Corte de Inmigración, ¿ok? Entonces, si tú vas a empezar un procedimiento que puede complicarse, o que puede tener sus complicaciones, es preferible siempre ir al... Es cuando tú te enfermas y vas a ver un enfermero o vas a ver al médico, ¿me entiendes? El médico es el especialista que sabe exactamente cómo tratar la enfermedad, el abogado es el especialista que sabe los asuntos, las complicaciones legales que un caso pueda presentar. El paralegal quizás te puede ayudar a llenar la aplicación, a organizarla de una manera que Inmigración la acepta y entiende la documentación que tú estás enviando, pero no va a tener la capacidad de representarte legalmente en caso de que existan complicaciones. O sea, el paralegal funciona como el asistente del abogado, que de pronto le puede tener lista toda la información, pero quien ejecute y quien hace todo el proceso es el abogado. Correcto. El paralegal siempre es una persona que lo asiste a uno en lo que sería preparar los paquetes de aplicaciones, asegurarse que las aplicaciones estén bien llenadas, de que no existan contradicciones en las mismas, pero luego el tipo de evidencia que se van a presentar, si las evidencias en verdad que se presentan son las adecuadas, representan lo que uno está diciendo, y si el beneficio que se está solicitando es el adecuado, eso nada más te lo puede decir un abogado. Doctor, nos hace una pregunta un televidente, nos dice, quiero vivir en Estados Unidos y tengo familiares allá. ¿Debe declarar que tiene familiares viviendo en el país o eso es contraproducente? Bueno, mira, no, depende, siempre en Estados Unidos tú tienes que venir con la verdad. Entonces, si tú estás en el aeropuerto y te preguntan, ¿usted tiene familiares viviendo en Estados Unidos? Quizás el oficial en la pantalla tiene los nombres de los familiares que viven aquí en Estados Unidos. Entonces, si tú le dices, no, la verdad no tengo, entonces ya tú estás mintiéndole al oficial, y eso causa una duda que puede llevarte a una segunda inspección de por qué tú no estás nombrando a esos familiares. Sí, nos hace una pregunta un televidente y nos expone un caso. Nos dice, doctor, tengo 20 familiares que han pasado ya por la frontera, entiendo que por la frontera con México, y lograron pasar, están en Estados Unidos sin visa. Yo quiero hacer la solicitud, pero estando en Venezuela. ¿Lo puedo realizar? ¿Es lo recomendable? Si usted tiene familiares acá, son primos, tíos, eso no debería influenciar en su aplicación para una visa de turista, ¿ok? Entonces, no debería tener miedo, porque esos son familiares, no son familiares inmediatos, y aún así, si usted tuviese un hermano o un padre que está viviendo aquí en Estados Unidos, y usted es mayor de edad, pues usted es completamente independiente de las decisiones que tomen sus familiares. Perfecto. Doctor, buenos días. Vivo en Venezuela y he sido víctima de casos de persecución y de amenaza. Quiero saber si una visa humanitaria pudiese ser una opción para mí. ¿Qué requisitos se necesitan para aplicar a este tipo de parol? ¿Usted asiste en estos casos? Sí, claro. Nosotros asistimos a este tipo de casos. Son casos que no son fáciles de resolver. Vas a tener que demostrar que estás sufriendo persecución y que si sigues viviendo en Venezuela, tu vida corre peligro, ¿ok? Entonces, estamos hablando de toda la evidencia necesaria para apoyar este tipo de argumentos. Por ejemplo, si tuviste que ir al médico, si pusiste denuncias con la policía, si han habido más amenazas, más acosos, para que entonces el gobierno evalúe si en verdad estás en peligro y debe ayudarte a salir de Venezuela. Un televidente nos hace este planteamiento. Doctor, acabo de recibir la nacionalidad de Estados Unidos. ¿Qué debo hacer específicamente para pedir a mis padres y cuánto me costaría? Ah, wow. Bueno, felicitaciones a esta persona. Este, asumo que los padres están fuera de Estados Unidos y no tienen manera de venir sino por una visa de inmigrante. Bueno, el costo de la petición es 535 dólares. Tú tienes que introducir dos peticiones por medio del formulario que se llama I-130, ¿ok? En ese formulario debes de decir que estás pidiendo a tus padres que tú eres ciudadano americano. Bueno, el formulario te va a pedir entonces evidencia y en este caso sería tu partida de nacimiento y el acta de matrimonio de tus padres, ¿ok? Una vez que el gobierno aprueba esta petición, entonces empieza una segunda etapa que se llama procesamiento consular. Este, el procesamiento consular es para que eventualmente tus padres puedan ir, en este caso a la Embajada de Bogotá, a una entrevista, allí le den las visas de inmigrantes y luego puedan entrar aquí a Estados Unidos. Doctor, ¿es cierto que se puede hacer la petición con seis meses de antelación? La petición... ¿De cuando la persona, antes de ser ciudadana, la persona? La persona puede hacerlo, no me acuerdo exactamente ahorita si es seis meses o tres meses, creo que es tres meses antes que la persona cumpla el tiempo requerido para solicitar la nacionalidad. Entonces, si es por asilo, son cuatro años de residencia aquí en los Estados Unidos. Si es por matrimonio, son tres años. Si es por ser simplemente residente, son cinco años. Otro televidente, doctor, se comunica con nosotros y nos pregunta, ¿qué hago si tengo una oferta de empleo y quiero emigrar a los Estados Unidos? Supongo que si ya tiene una oferta de empleo establecida en este país, ¿qué visa debería sacar? Bueno, mira, hay dos alternativas en este caso. Puede haber, puede ser, si es un profesional, una persona que viene a realizar, a trabajar como profesional, puede solicitar la visa H-1B. Esa es una visa que le permite a contadores, ingenieros, venir a Estados Unidos y trabajar. Ahora, si es una persona que tiene ciertas habilidades, adicionales, ha recibido reconocimiento, distinción, entonces puede solicitar una visa O, ¿ok? Para entrar al país como una persona con habilidades extraordinarias. Si es una persona que no tiene ninguna de habilidades extraordinarias, simplemente es un profesional y la empresa no hizo la tramitación a tiempo para una visa H-1B, entonces deberá venir con una certificación laboral aprobada ya. Doctor, ¿cuáles son esos casos que usted ha atendido de habilidades extraordinarias donde la naturaleza de esa habilidad sea totalmente atípica? Porque hay muchas personas que desconocen que tienen una habilidad que realmente les permitiría calificar por este tipo de visa. Sí, mira, hay habilidades, por ejemplo, personas que diseñan patrones para telas, por ejemplo, ¿ok? Entonces diseñan el patrón que se va a usar en el color de la tela, el tipo de print, ¿no? Que les dicen ellos. Y esas personas resulta que han ganado galardones en esa área, le venden sus patrones a casas de moda bastante famosas. Entonces es una persona que tiene habilidades extraordinarias. Perfecto. Doctor, un televidente nos habla de su caso. Yo pedí asilo en Estados Unidos hace cinco años y aún no recibo respuesta de si mi petición fue aceptada o rechazada. Pero tengo miedo de que me la nieguen porque yo tengo nacionalidad española. ¿Eso lo podrían investigar las autoridades en Estados Unidos? Ok, entonces el amigo solicitó asilo y tiene doble nacionalidad y no hay decisión en su caso. Mira, puede presentarse el asunto de que tú tengas doble nacionalidad si entraste con el pasaporte europeo, español, si en la planilla asilo aparece que uno de tus padres nació en España, ¿ok? Entonces eso puede levantar las dudas o el prenderle el bombillo al gobierno y entonces preguntarte acerca de esa segunda nacionalidad, ¿ok? Ahora, si esa es una segunda nacionalidad que viene derivada y tú no has usado el pasaporte, tú no simplemente la conseguiste y está allí guardadita, quizás no aparezca en tu caso de asilo. Doctor, este televidente no nos expuso cuál era su caso, qué es lo que está viviendo, pero nos pregunta, ¿cómo consigue el estatus de refugiado en Estados Unidos? El estatus de refugiado para venezolanos no existe. El estatus de refugiado se obtiene cuando una nación se declara, la población de una nación se declara desplazada y las Naciones Unidas establece campamentos de desplazados para recibir a todas estas personas. Luego, los países miembros de las Naciones Unidas acuden a estos campamentos para determinar si hay candidatos que puedan venir a cada uno de estos países como refugiados, en otras palabras, personas que hayan sufrido persecución y por eso están siendo desplazados. Otro televidente nos pregunta, ¿qué hace si necesito extender mi estadía como turista en los Estados Unidos? Bueno, mira, lo primerito que tienes que hacer es hacerlo antes que se venzan los seis meses que te dieron de estadía, ¿ok? Verifica si te dieron seis meses o no porque tienes que hacerlo antes de la fecha de vencimiento de ese periodo. Número dos, tienes que tener en mano comprar un pasaje de retorno, ¿verdad? para esos seis meses siguientes y luego debes llenar una aplicación donde vas a anexar los recaudos incluyendo el pasaje, ¿verdad? Prueba financiera que tienes cómo mantenerte por esos seis meses adicionales y una narrativa explicando por qué necesitas seis meses más. O sea, qué es lo que está ocurriendo por qué no pudiste hacer lo que venías a hacer en seis meses y por eso necesitas ahora seis meses más cómo influiría ese tiempo adicional en tu residencia, en tu país de origen, en tu trabajo para que entonces el gobierno vea que no vas a tener un perjuicio si te quedas más tiempo aquí en Estados Unidos. Doctor, un televidente nos pregunta yo quisiera recibir el TPS ¿aún puedo optar por este trámite? ¿Cómo podría ser? Si estuviste presente el 8 y 9 de marzo del 2021 en los Estados Unidos todavía tienes tiempo para aplicar para el TPS. Entonces, tienes que llenar un formulario el I-821 y el I-765 y con él, pues, anexar los recaudos que se necesitan para acogerte al TPS. En otras palabras, que eres venezolano si lo estás solicitando por ser venezolano y que estuviste presente en Estados Unidos el 8 y 9 de marzo. Acuérdate que si viviste en otro país antes de venir a Estados Unidos pueden haber complicaciones te recomiendo que consultes con un abogado porque esto necesita atención de un especialista. Perfecto. Tenemos otra consulta, doctor. Buenos días. Tengo una pregunta para el doctor. Me casé con un ciudadano americano en el año 2017. A partir de allí aplicamos para la residencia condicional. Pasó el tiempo y ya aplicamos a la residencia permanente. Por la pandemia, mi proceso se ha atrasado y he recibido dos cartas de extensión pero no me ha llegado mi nueva green card. Soy residente desde agosto del año 2018. Me dicen que luego de tres años de residencia soy elegible para solicitar mi ciudadanía. ¿Qué me recomienda, doctor? ¿Debo esperar a que se resuelva este caso o puedo aplicar ya a la ciudadanía? Yo te recomiendo que apliques ya a la ciudadanía. En muchas situaciones esto hace que el caso que está atrasado avance y entonces al final recibes aprobación de ambas cosas. Recibes la aprobación de la residencia permanente y al mismo tiempo recibes la aprobación de la ciudadanía. Entonces, cuando vas a la juramentación como ciudadana americana la tarjeta que te acaba de llegar la vas a entregar inmediatamente al oficial de inmigración quien cuando te juramenta te va a dar un certificado que te conviertes en que ahora eres ciudadana americana. Pero te recomiendo que hagas el proceso de la ciudadanía. Perfecto, doctor. Yo tengo dos dudas a nivel personal. como periodista que me gustaría que me hablara un poquito anecdóticamente y tiene relación con esta pregunta que nos hace un televidente. ¿Hasta dónde llegan las competencias del abogado de inmigración con el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos? Porque, por ejemplo, en Venezuela es tan distinto. Un televidente nos pregunta si puede un abogado de inmigración acelerar su caso. ¿Esto es factible o ustedes deben cumplir con unos tiempos y es todo muy formal, muy reglamentario? Sí, mira, es distinto. Aquí no existe el sistema de yo conozco no sé quién, quién se te va a ayudar. Eso aquí no se maneja de esa manera. Nosotros los abogados tenemos amplia competencia inclusive para solicitar por las vías que existen que los casos se aceleren. Se llama solicitudes expeditas. pero tiene ciertos requisitos, ¿verdad? Por ejemplo, un permiso de trabajo, la persona va a perder su empleo, es padre de familia, la única persona que trabaja, entonces uno presenta esas evidencias y el servicio considera si eso es suficiente o no para acelerar el proceso. Entonces, no existe un acercamiento más allá de que la misma la misma institución permite, ¿ok? Todo tiene que hacerse por las vías que están allí para lograr ese cometido. Entonces, si hay un retraso, uno tiene que usar las herramientas que existen, contactar al Obusman, contactar al representante del Congreso que te ayude a acelerar ese proceso. ¿Y eso ayuda el representante del Congreso? Sí, sí, se ayuda, se ayuda, se ayuda. En cuanto a que casos vayan a entrevistas, que se emitan decisiones, el Congreso juega a veces un papel, el representante del Congreso juega un papel importante y entonces allí cuando uno agota todos los recursos administrativos, entonces uno va donde el congresista, generalmente lo tiene que hacer directamente el aplicante, ahí si los abogados no llegamos, el aplicante, uno le explica al aplicante que lo que debe decirle al congresista lo ayuda a preparar la correspondencia y entonces el congresista se encarga de contactar directamente a Inmigración para ver qué está pasando con ese caso. Doctor, esta pregunta también la hemos abordado en otras oportunidades pero vale la pena destacarla porque hay un televidente interesado. ¿Debo revelar mis antecedentes penales en la solicitud de Inmigración? Ah, claro, si te lo piden y tú has tenido problemas criminales en Venezuela y en otro país si debes de revelarlo por supuesto, claro. ¿Qué es una petición para reabrir un caso? Una petición para reabrir un caso se usa cuando un caso fue desde el punto de vista administrativo un caso fue decidido incorrectamente ¿ok? o las circunstancias han cambiado y entonces ahora se justifica que el caso se reabra entonces porque llegaron evidencias nuevas que no estaban disponibles anteriormente y entonces eso sirve para demostrar que el aplicante calificaba para el beneficio entonces uno ya para finalizar mi segunda pregunta que quedó pendiente he conversado con abogados que me dicen nunca yo he perdido un caso ante inmigración me especializo en la visa de talento o la visa de habilidades esto realmente los antecedentes y la manera de trabajar de un abogado se puede considerar como un récord favorable que va a incidir en el resto de los casos que atienda de allí en adelante es decir esto es considerado verdaderamente bueno mira el gobierno no le da un cheque en blanco a un abogado que tiene casos aprobados el abogado va a tener que sustanciar cada uno de sus casos si el abogado tiene buen récord quiere decir que el abogado está haciendo un buen trabajo y entonces domina la materia que está comercializando en la cual dice que es experto y por eso entonces tiene el récord que tiene pero el gobierno no considera que si por ejemplo yo introdujo un caso de asilo yo soy muy muy famoso tengo mucha experiencia en casos de asilo eso no quiere decir que ya el caso está aprobado igual el gobierno considera todos los elementos para ver si la persona que está solicitando el beneficio lo merece o no así es pero usted definitivamente busca la manera de blindar ese proceso para que sea lo más exitoso posible claro claro entonces si uno conoce la materia uno ya sabe cuáles son por dónde el gobierno va a querer pedir evidencias adicionales entonces uno refuerza todas esas áreas que tiene el caso que de repente no son muy fuertes para que entonces cuando uno envía el caso el gobierno no tenga dudas en aprobarlo doctor se nos acabó el tiempo muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy anotaremos las preguntas que nos quedaron pendientes para la próxima semana feliz día y bueno nos mantenemos conectados a través de BPI TV claro que sí marjorie feliz día para todos ustedes por allá estamos contactándonos el próximo miércoles y a los amigos pues envíenos sus preguntas sus dudas que con gusto pues se las estaremos resolviendo el miércoles que viene así es hoy es miércoles de inmigración y todas las preguntas quedan para la próxima semana y